Música Nos encontramos donde Leo? Donde estaban las antiguas torres de Mela de los Estados Unidos antes del 9-11 Estamos frente a la nueva, que tiene 104 pisos de altura y 5 para abajo Aquí es el área monumental donde tienen los nombres de las personas que murieron Todo está rodeado de nombres de difuntos Eso es como una tina, no sé cuál será el significado de la tienda Música Cualquieras en Marela Música Ni el padre, no sé ya Música Esta es la otra parte donde estaba Yo no pude venir cuando estaba Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe Desde Manhattan, reporto Yo 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 ¿Dónde estaban las Torres Gemelas?